Hola, ¿cómo están mis estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a presentar este dispositivo llamado USB Detector. Con este dispositivo vamos a poder comprobar el funcionamiento o el estado de nuestros cables que alimentan dispositivos tales como por ejemplo celulares y otros dispositivos más. Muy bien, como pueden apreciar, tiene una entrada para puerto USB. Yo ya tengo esta lacto prendida. Ustedes saben que esta lacto va en un puerto USB. Tiene una salida de 5 voltios en corriente continua. ¿Sí? Entonces lo conectamos. Y efectivamente, pues no, ahí están los 5 voltios en corriente continua. Y ahora vamos a ver. Tenemos este dispositivo y vamos a ver si el cable que alimenta este dispositivo está bien. Muy bien, entonces vamos a conectar aquí. Ahí lo tenemos, fíjense. Entonces, como vemos, pues ha habido una pequeña caída de voltaje mientras que ha aparecido en el display correspondiente a la unidad de amperios 0.2729 ahí variando, ¿cierto? Eso quiere decir que hay una transferencia de electrones por aquí. Es decir, hay intensidad de corriente eléctrica que está circulando por el cable alimentando la batería de este dispositivo. Bien, entonces con eso podemos concluir que el cable está funcionando bien. Muy bien, entonces vamos a probar otro. Probemos ahora este dispositivo y lo vamos a probar con este cable negro. Vamos a... Ahí lo hemos enchufado. A continuación, conectamos aquí. Como vemos, también acaba de haber una caída de voltaje. La intensidad de corriente eléctrica que está circulando por aquí es de 0.35 amperios. Entonces está cargando el dispositivo. Muy bien. Sabemos entonces que el cable está correcto. Vamos a probar este mismo dispositivo, pero con otro cable. Vamos a probarlo con este cable rojo, por ejemplo. Entonces enchufamos aquí, conectamos, ¿cierto? Y ahora también conectamos aquí al... A nuestro USB detecta. Bien, ahí entonces el cable también está bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a sacar ahora este dispositivo. Fíjense, y voy a... Aquí estoy sacando este y voy a... Probar ahora este otro, ¿sí? O sea, este de aquí voy a probarlo. Ahí está. Como ustedes podrán observar, pues la caída de voltaje no ha sido muy significativa, ¿verdad? Y solamente están circulando 0.07 amperios. En el caso anterior, había una mayor circulación de intensidad de corriente, ¿verdad? ¿Cierto? Intensidad de corriente continua. Muy bien. ¿Qué significaría esto? El cable ya sabemos que está bien. Podría significar que la batería ya está completamente cargada. O si en caso se comprueba de que este dispositivo... Imagínense que aquí nos salga 0, al igual que nos ha salido así. ¿No? Pero sabemos que el cable está bien. Porque lo hemos probado con otro dispositivo. Entonces podría hacer caso que la batería esté completamente cargada. En ese caso, al conectar este dispositivo, hacerlo funcionar. ¿Sí? Funcionaría correctamente. Pero si no funciona... Si no funciona, significaría que la batería estaría dañada. Muy bien, amigos. Entonces, espero les haya servido este pequeño tutorial. Nos vemos hasta la próxima.